Música Bajo la luz de ese mundo Solo te tengo a ti madre Tú fuiste quien me dio vida Nunca pensé en dejarme Solo tiene trece años Rubia como la candela Tiene la cara más guapa Ay, pa' mí es una princesa Soy la niña más feliz Porque te tengo mis velas Ay, madre, cuánto te quiero Ay, madre, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Soy la mujer más feliz Porque la tengo a mi vera Ay, Laura, cuánto la quiero Ay, Laura, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Con tan solo quince años Yo salía de tu vientre No te importo nada y nadie Solo te importo quererme Ay, que por mi Laura diera Ay, que por mi niña diera Ay, que por mi niña diera Y un bello de mi mano Y el que más falta me hiciera Soy la niña más feliz Porque te tengo mis velas Ay, madre, cuánto te quiero Ay, madre, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Soy la mujer más feliz Porque la tengo a mi vera Y Laura cuánto la quiero Ay Laura cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Hoy todo lo que tengo te lo debo a ti Nada me ha faltado y soy muy feliz Nadie me la toque, nadie la lástima Porque soy capaz de buscarme una ruina Soy la mujer más feliz Porque la tengo a mi vera Ay madre cuánto te quiero Ay madre cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Soy la mujer más feliz Porque la tengo a mi vera Y Laura cuánto la quiero Ay Laura cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na